Sorpresa por la renuncia de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco. Dejará su cargo el primero de noviembre y habló de fin de ciclo en el tribunal. Su paso acostado viene luego de la elección de un nuevo presidente que dividió en la interna a los magistrados. En una carta fechada el 30 de septiembre, la ministra le notificó al presidente Alberto Fernández que ese día va a dejar de formar parte del máximo tribunal. Con su salida, el Poder Ejecutivo debería proponer un nuevo integrante que deberá ser aprobado por los dos tercios del Senado. Claro, ¿cuál Senado? El posterior a la elección. Highton de Nolasco había sido designada en 2004 tras una propuesta del entonces presidente Néstor Kirchner. Acá te contamos quién es la mujer que se convirtió en la primera en llegar al máximo tribunal de justicia en la Argentina. Cuando le preguntaron qué la hizo ser abogada, Elena Highton de Nolasco respondió cierto espíritu justiciero. Lo que más me apasiona es resolver disputas y dar acceso a justicia. Resolver conflictos, disputas. Pero antes fue una chica tímida de Lomas de Zamora nacida en una familia de clase media cuyo abuelo era inglés. Por eso en su juventud alternaba la vida en dos idiomas. De día daba clases en esa lengua y de noche estudiaba abogacía hasta que se le reveló su verdadera vocación. Estaba estudiando fonética y de golpe ya cerró el libro y le dije, no, esto no es para mí, si costó a lo derecho. En 1966 se graduó en la Universidad de Buenos Aires y en 1973 ingresó al Poder Judicial. Después va a ser mi trabajo lo que va a mostrar quién soy yo. Fue defensora oficial, jueza civil, camarista civil hasta convertirse en ministro de la Corte propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner. Tenía a su cargo la Oficina de la Violencia Doméstica. Lo que quiero es exhortar a que piensen con perspectiva de género, a que consideren los casos. Está casada desde hace más de 50 años con Alberto Nolasco, que fue médico del Garrahan. Tuvieron dos hijos. En 2017 cumplió 75 edad límite para ejercer el cargo, pero un fallo judicial le permitió seguir, hasta hoy, que tras 17 años deja al máximo tribunal, donde se convirtió en la primera mujer en integrarlo en democracia.